¿Cómo poner el iPhone 14 Pro en español? Si quieres poner tu iPhone 14 Pro en español es muy sencillo y además te voy a aplicar muy rápido. Espero que si el vídeo te sirve que me dejes un me gusta. Lo que tienes que hacer primero es entrar en Settings. Cuando estás dentro de Ajustes, de Settings, tienes que bajar hasta la opción General. Y ahora cuando estás aquí tienes que bajar a Idioma y Regiones. Una vez que estás aquí dentro, te explico. Si por ejemplo tienes aquí dos idiomas, el que esté siempre arriba es el idioma en el que se pone el iPhone. Ahora mismo, como puedes ver, este está arriba. Pues este es el idioma del iPhone. Si pongo el español, lo quedo pulsado y lo pongo arriba, sería ahora, si lo soltara aquí arriba, el idioma del iPhone en español. Que por cualquier cosa, no está aquí el idioma que tú quieres. Le das aquí Añadir un idioma. Buscas el idioma que quieres. Por ejemplo, vamos a poner Portugués. Le darías aquí a Usar en Portugués y ya se te cambiaría. Yo como lo que quiero es, por ejemplo, ponerlo ahora mismo en catalán. Lo poníamos primero. Soltaríamos y le daríamos a Continuar. Ahora, como puedes ver, ya se está cambiando el idioma. Y ahora ya, si te fijas, ya se ha cambiado el idioma. Si lo quieres poner en español, a mí me da igual uno que otro, simplemente es por hacerte el vídeo. Ahora lo quiero poner en español, le doy y lo mismo. Y ya se ha cambiado a español. Y así sería. Así es como lo voy a dejar yo. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta y que te suscribieras. ¡Hasta la próxima!